Entra Entonces no comió escarneas, pedido Es de hermana Es de hermana A mí no me gusta escarneas No, va a ser de huevo Esto es, ¿cómo te dice? Estudadio Hola, Isma Hola, aquí estamos con una maravilla Miriam Esta es mi habitación Sí Mira el número Miriam, miriam mi habitación ¿Qué pasa, Juana? Hola Miriam Miriam en esta habitación que se hace la Lola ¿Qué tal estamos? Bien ¿Nos harán divertidos? No El día 31 Aquí viendo escenas de matrimonio Sí A ver mis zapatos De patria De patria, eh ¿Qué pasa, Juana? Pues mira, aquí estamos todos reunidos Para comernos ahora las uvas Y por la misma para caminarlas Sí, vamos Bueno, pues aquí tenemos los dulces del 31 Y las uvas para comer Y un matidito Arrecol Arrecol